Y va a dedicar a mi externo, a la hija de mi conchita, que la quiero yo, a la mujer de mi espinete, y el espinete, que donde quiera que pasa uno, así lo encuentro, no para comérselo. Yo me dejo comer. Pasa. Con un aplauso para él. Muy fuerte. Gracias. Pues nada, la entro fijada. ¡Ole, Dalí! La entro fijada, un viejo perezo, que hoy día amargaba, huyendo de fe, de la luz fijada, de otro nuevo, un viejo despegada. Y dime que no, si él tiene derecho, no me importa nada, si el que está en fe, yo, que tiene ganas. Y no tiene derecho, no me importa nada, si él tiene ganas. Y no tiene derecho, no me importa nada, si el que está en fe, no me importa nada, si el que está en fe, no me importa nada, si el que está en fe, no me importa nada. Y no tiene listo, no me importa nada, si el que está en fe, no me importa nada. Y no tiene derecho, ni el que está en fe, nadie que está en fe, no screw the temple. No sabe que está mi amigo sin poder decirle que no estoy amando, que no es imposible. No sabe que está mi amigo sin poder decirle que no estoy amando, que no estoy amando, que no estoy amando. No sabe que está mi amigo sin poder decirle que no estoy amando, que no estoy amando, que no estoy amando. No sabe que está mi amigo sin poder decirle que no estoy amando, que no estoy amando. No sabe que está mi amigo sin poder decirle que no estoy amando, que no estoy amando, que no estoy amando. No sabe que está mi amigo sin poder decirle que no estoy amando.